Vladimir Paula Noticias Ramón, ¿cuál es tu situación? Explícame Mi situación otra vez, Nicolás Hidalgo ¿Cómo así? Mi situación es... Estamos en un momento difícil Los perros de Nicolás Hidalgo me están haciendo daño Hace un mes... Un mes y... Veinte días ¿Los perros? Un mes y diez días ¿Los perros? Los perros ¿Pero cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Ellos lo sueltan Cuando lo sueltan Se me penetran por el patio O sea, me penetran por abajo De la... Cuando yo tengo los pollos Y me acaban con animales ¿Se lo comen? ¿Lo matan? Cuando se jaltan Entonces los otros los dejan muertos Todos ¿Y entonces qué ha pasado con eso? Y Nicolás Hidalgo le dijo El motivo Si no puedo tener animales o iniciaciones Dijo ¿Por qué el motivo no? Y lo mío está cerrado Entonces vamos y digo Ok, está bien Yo voy a hacer otra vez Te voy a denunciar ¿Qué urbanización es esa? Campo Fernández Calle Primera ¿Qué tiempo llevas tú Con esos animales ahí? Yo... Tres años Tres años Tres años y medio Ahora Las pérdidas que tú has tenido Pero tú crías ¿O qué? Yo encato Cuando encato Lo suelto ahí Para después El valor ya de las pérdidas El valor No Y ahora ya Me matan cuatro más Antes de ayer Y ya va Para la suma ya de 22 y 4 Serían 26 Esto está pidiendo Entonces Yo Que hablo conmigo Personalmente Pues me hablo Estoy muy feliz Porque yo Yo sé el mismo Porque usted da dinero Yo sé el mismo Y va a llegar Y el abogado Le tengo un abogado ahí Y el abogado va a ir Y el abogado ¿Cuál es el abogado? Bueno ¿Están trancados tus gallinas? ¿Están trancados? Cerrados ¿Los que se meten son los perros? ¿Son los perros que se meten? ¿Qué se meten? ¿Qué llamado tú le haces entonces? Amigo, por favor Que le hagas asunto Al abogado El abogado le llama Al abogado Al abogado Que te lo escuche Que lo escuche al abogado Bueno ¿Cómo es el nombre tuyo? Sí, güey, es el caso Cerramos ustedes porque Orinoso Vladimir Paula Noticias